Hola guys, buenos días, feliz sábado. ¿Cómo estamos aquí? Estamos aquí con Detail4Less, tratando de limpiar este carrito, que es un Toyota Highlander. Aquí estamos con René, el mecánico. Si quieren mecánico a domicilio, aquí están, ahí al rato le ponemos su información de él. Anteriormente le rompieron sus ventanas, pobre. Pobre chapín. Ya hay que aspirar todo esto, tenemos que echar la máquina para las carpetas. También vamos a hacer las llantas, tiene todo un poco, tiene piel guys. Voy a ponerle un poquito de, a ver si tenemos para, aquí están, sorry guys, estoy aquí, nuevo en el, se me olvidó como, como conectar el, para la luz. Ahí está ya, ahí está DICE. A veces se puede quitar esto, y a veces depende si es, si está cortado, pero sí, sí se ve que se va a quitar esta. Nada más le quitamos la, la llave, porque me estaba duermiendo la llave a la cabeza. El cerebro, malpechados. malpechados. No hay que por fuera, la nieve. Todas ha que limpiar. como ven apenas le pusieron sus tent windows va a ser mirar por el frente del passenger side voy a estar limpiendo todo esto guys su patineta vamos a bajar los asientos porque hay que empezar a aspirarlos, a limpiarlo aquí están los tapetes ok guys aquí estamos estamos localizados en el 3100 de la west de la montros en la esquina de la montros ahí estamos yo soy grande guys me iba a sentar pero ya me voy a mojar las domingueras guys ok ahí estamos ahí les voy a bajar al rato la información de aquí de René del mecánico y este ahí estamos guys ok bendiciones chao guys peace in the middle east guys